Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Pues estamos acá, miren, echándonos nuestro almuerzo. Ya que ya es algo tarde. Sí, buenas tardes para todos. Es un gusto saludarles. Gracias a Dios que ustedes están muy bien ahí en casa, ¿verdad? Y eso es algo bueno. Pues hoy les estamos saludando acá, desde debajo de esta sombra. Creo que narrando dónde estamos. Sí, la verdad que estamos aquí. Muy buenas tardes para todos, amigos. Estamos aquí almorzando debajo de este árbol, ya que fuimos a hacer unas compras. Y pasamos comprando algo para almorzar, ¿verdad? Nosotros en cualquier lado nos paramos y almorzamos con lo que cargamos. Exacto, así es. Y gracias a Dios fuimos a hacer como unas 5, 6, como unas 5 compras. Ahí cargamos unos costales, rojos, blancos, de todo cargamos ahí. 6 compras. Sí, gracias a Dios porque gracias a ustedes todo es posible, ¿verdad? Y pues hoy anda aquí, le vi. Así es, de vuelta la acción acá, miren. Ya que ya en estos días sí no he podido salir casi porque pues me he quedado haciendo mis tareas ya que este domingo que pasó estuvimos haciendo exámenes. ¿Cómo está en la escuela? Bien, gracias a Dios ahí vamos, ahí vamos echándole ganas. Saluda a la persona que te mandó. Sí, a mi mamá. Es que tengo todos aquí anotados, pero... Vean, píjate. Ahí los tiene guardados, ¿verdad? Ahí tengo. Ah, sí. Saludos a hermano Oscar. Ah, sí, hermano Oscar. Saludos hermano Oscar. Ayer fueron los exámenes. Estuvimos ahí muy nerviosos, pero gracias a Dios todo salió bien. Yo salí temprano y ya él se quedó en otro examen. Sí, saluditos hermano Oscar. Bendiciones para él. Pues él fue el que me mandó a pagar los meses que me faltaban de estudio. Y pues ahí ya tengo todo pagado para hasta el mes de octubre. Hasta octubre. Hasta octubre. Y hermana Polet también, que saluditos para ella. Y ya que también me mandó una ayudita de 200 quexales. Y pues muchas gracias ahí. Y también para hermana Lidia y hermano Julio. Ahí sus bendiciones para ellos también, ya que ellos también me entregaron una ayuda. Muchas gracias porque pues ese dinero me ha servido bastante también. Sí, la verdad que yo bendiga ahí a todas las personas. Y gracias a todas las personas, verdad, que te han apoyado. Y pues las personas se alegran de que estás estudiando y qué bueno que le eches muchas ganas a Lidia. Así es. También quiero saludar a la hermana Marisela Cruz. También el nombre de mi mamá. Saluditos para ella también. Marisela Cruz. Marisela. Saludos para ella que ella me regaló el teléfono. Ah, sí, Marisela. Gracias. Aquí anda, miren. Sí, pues también muchas gracias a las personas que me mandaron ahí, pues también un regalo por mi cumpleaños que fue hermana Reina, hermana Isabel y hermana Orbelina. Pues ellas fueron las que me mandaron. En efectivo. En efectivo. Muchas gracias ahí, pues ahí tenemos ahorradito el dinero. Sí, así es, y pues también hermana Polet, pues bendiciones para ella también, ya que ella fue la que me mandó mi mudada, que fueron zapatos, un pantalón y una playera. Sí, así es, muchas bendiciones para ella también, pues esa mudada fue muy bonita y pues la vamos a volver a usar porque ahorita no la hemos usado todavía. No nos tenía, no nos tenían ocasiones especiales, ¿eh? Nos cuatro ocasiones especiales. Sí. Sí. Así es que. Así es. Y agradecíamos a ellas. Les cuento que hoy venimos a visitar a doña Madeline. Cuidado. A doña Madeline, venimos a saludarla, digo, a buscarla. Ojalá que la encontremos. ojalá que encontremos a doña madre aquí saludando referencia a cámaras muchas gracias a todas las personas lindas que nos ven saludos para todas las personas que están mandando sus ayudas es verdad que es una gran bendición porque si no fuera por ustedes pues todo esto mire que solo aquí llevamos 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10 cartones de huevo imagínense verdad si no fuera por ustedes todo esto no fuera posible y es una gran pero gran bendición estas despensas van a ser repartidas hoy nos venimos a nos trajimos el camioncito porque Pablo surgió surgió una como te digo yo una emergencia una emergencia que bueno cada quien agarró su grupito verdad el grupito le decimos nosotros porque porque papá habla con el tío y nosotros tres andamos aquí si entonces Pablo agarró para otro lado y yo agarré para para este lado dijo y cada quien anda por su ruta pero si surgió algo inesperado les cuento que me llamaron a mi de parte de la clínica donde están atendiendo a don Neftalí y me dijeron doña Mari le cuento de que como habían solicitado la sangre que le iban a poner a don Neftalí y me llamaron de emergencia mire doña Mari necesitamos que traiga a don Neftalí le cuento que el banco de sangre nos nos mandó la sangre un día antes y necesitamos ponérsela y entonces le llamé a mi esposo mi amor yo no ando yo no ando cerca yo no ando cerca y ahora que vamos que vamos a hacer donde pasa y anda de una boquina ahí y le dije mi amor fíjate que esto y esto pasa y necesito que tú te desvies de donde vas y ay pero yo aquí ando por esta área y no sé que voy a hacerme bueno pues a hacer lo posible a hacerme el gran favor de irme a traer a don Neftalí a su casa y a alguna otra persona que se vaya en compañía de él porque me urge que lo dices a la clínica y así miren ustedes yo como digo verdad habíamos puesto el día de mañana que es mañana martes que íbamos a ir a llevarlo tempranito a las 7 de la mañana pero no se pudo porque fue se adelantó la fecha entonces gracias a Dios por eso gracias a gracias a Dios a la hermana Teresa y a su esposo Rafael que ellos pues van a hacer una gran pero gran labor con don Neftalí en verdad que muy agradecido imagínense despojarse de 5 mil quetzales no es nomás va David exacto es un gran dinero y gracias a ellos que lo están apoyando ellos dieron la iniciativa verdad de llevarlo y es una gran bendición porque aquí como dijo doña Rosa escasamente escasamente para para nosotros tenemos me dijo no tenemos ni para darle a él medicinas yo yo lo que con lo que puedo ayudar dijo doña Rosa es darle su comida pero más no entonces que podemos hacer ahí va David doña Rosa es bien renuente a tratarlo con con medicamentos pero gracias a Dios y a esta familia a esta familia se va se va a ser posible esto de don Neftalí y también tengo otra nueva noticia gracias a Dios el doctor nos recetó ahí tres 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 bolsas de sangre y gracias a Dios ya tenemos el otro donante o sea que ya están las tres bolsas cabales ya saludos a hermano hermano Enrique Sánchez y a su familia a su esposa o no sé si tiene esposa no sé pero que Dios me los bendiga a ellos por a su familia a él por tomar la iniciativa y decir Mari yo quiero apoyar a don Neftalí como es posible que lo vamos a dejar morir y tanto que se ha gastado y se ha hecho por él y ahora que él lo necesita pues vamos a apoyar así es que muchas gracias a todos ustedes porque buenas tardes ha sido posible esto verdad de don Neftalí es una gran bendición yo me pongo contenta porque imagínense si si no fuera por ustedes pues todo esto no fuera posible si es que las buenas noticias han llegado gracias a Dios llegó el último donante que es el de la sangre que se va a donar que son 2.500 o sea que se va a invertir en Don Neftalí en sangre 7.500 así como por la anemia no se le volverá a ralear o no sé cómo se le dice eso porque ahorita tendría que tomar mucho hierro y alimentarse primeramente Dios pues Dios primero se va a lograr Don Neftalí así es que amigos muchas gracias por apoyarlo y esa es la buena noticia que tenemos el día de hoy para Don Neftalí que tenemos el donante de la tercer bolsa y como es el cuerpo humano ya casi se lo está poniendo supongo no sé si ya llegó Pablo ah pues hoy hoy mismo lo tienen que llevar para poner digamos que cuando ya esté este video al aire él ya se la va pues sí sí gracias a Dios porque se adelantó un día pero como es eso verdad mamá que el cuerpo humano necesita tanta sangre verdad o sea que él es como que se le haiga saber cómo se llama eso pero como que se le haiga que una vez desaparecí así sí sí porque la anemia pues las enfermedades quitan cuando dicen que cuando uno pone la mano así ven y tu mano no aparece rojita no aparece rojita es porque tiene esa anemia o con la suya ¿qué anemia va a tener bien roja? no, mírame no, yo no tengo anemia normal normal pero Don Neftalí ni levantar la mano pues no, yo acabo de hacerme cuando me enfermé me hicieron una hematología completa para no, no tengo anemia estoy bien gracias a Dios y esa es la buena noticia que les quería compartir porque hoy pues nos vamos nos vamos David a entregar entonces nos vemos en los siguientes videos gracias por habernos acompañado y hasta la próxima hasta la próxima gracias gracias Gracias.